Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Riu! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Espera, espera, espera. Espera, espera. Falta. Graciasar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aquí, aquí, por fuera, por fuera, sola, 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 tranquila, tranquila fíjala, tranquila y si no, pice y vuelta... Bien clara, bien, bien eso es, bien, está bien, muy bien... Gracias. 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vaca rápido! ¡Vaca rápido! ¡Vaca rápido! ¡Vaca rápido! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Sigue, sigue! ¡No está fuera de juego! ¡No está fuera de juego, hombre! ¡No está fuera de juego! 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 ¡No está fuera de juego y no se dice nada! ¡Vale, dale, vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale Gracias. 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 Gracias.